Amigos con cola Amigos con cola Amigos con cola Y entonces, pues yo creo que está enfermo Porque, no sé, o es que le duele para mover las alas o está muy pequeño ¿Y entonces qué hiciste? Pues lo metí a esta jaula y fuimos donde mi profe Y ella nos dijo que lo podíamos traer acá, que acá nos podían ayudar ¿Y está segura que acá nos pueden ayudar? Pues yo no sé, eso dijo la profe ¿Y por qué no te quedas con él? A ti que te gustan bastante los animales Pues sí, Mari, pero imagínate, ya tengo cinco Y yo creo que mi mamá no me permite otro Sí, tienes toda la razón Y además, mira, es como un poco raro Pues es muy bonito Mira, es de ese montón de colores Y acá abajo tiene una mancha así como naranja Entonces, ¿vamos a preguntar? Vamos Hola Hola Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo en el zoológico Hola, mi nombre es Valery Y yo soy Mariana Mucho gusto, Darwin Bueno, lo que pasa es que yo este pajarito Pues ya estaba en un parque con unas amigas mías Y nos lo encontramos Y nos dijeron que acá nos podían como ayudar Sí, este pajarito se llama un periquito real Es propiamente del todo del territorio antioqueño Pero lamentablemente, aquí en el zoológico Santa Fe No se lo podemos recibir Lo que tienen que hacer es dirigirse a la autoridad ambiental O la policía ambiental Para que se lo puedan recibir y lo puedan examinar bien Si está herido, si tiene alguna enfermedad En la autoridad ambiental hay un equipo de médicos veterinarios Nutricionistas y biólogos Que lo van a examinar Le van a examinar las alas Les van a examinar el pico Le van a mirar la condición corporal Lo van a pesar Se van a fijar que come y que no come Para que pueda sobrevivir el animal Yo puedo tener un periquito de estos como mascota Este periquito es un ave silvestre Entonces no se puede tener en las casas En las casas solo se pueden tener animales domésticos Y algunas otras especies de animales silvestres Como paisanes, como pavos reales Como algunos patos domésticos Simplemente ese tipo de animales Y digamos, ¿en qué condiciones yo puedo tener un animalito de estos? Si estamos hablando solamente de fauna doméstica Es decir, como perros, vacas, caballos, gallinas Y otro tipo de animales que son pavos reales Los podrías tener Pero siempre en una finca En un espacio abierto Y siempre dándole perfectamente la alimentación que se debe tener ¿Y ellos qué deben consumir? ¿Los pajaritos, por ejemplo? Los pajaritos son unas que son insectívoras y frugívoras En su gran mayoría Se tienen que alimentar en tempranas horas de la mañana Y pueden comer comino, banano, mango Algún tipo de semillas Y siempre se tiene que suplementar con carbonato de calcio Para la conformación siempre del huevo Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que irnos a Nosotros tenemos que ir a la autoridad ambiental Para que nos puedan saber si nuestro amiguito está enfermo Claro Sí, vamos Gracias, Darwin Muchísimas gracias Chao Ay, mira ese pelito aquí Ay, es adorable Hace como así Súper lindo Y me encanta Ay, mira, me encanta son arrasadas Que hay tan lentes Lindo Súper lindo Todo está súper lindo Sí, todo Todo lo que nos dijo Darwin es muy importante Porque mira que nos enseñó Cuáles son los cuidados Y cuáles sí se pueden tener como animal de compañía Sí Y te digo que fue lo que más, más, más me gustó A mí lo que más me gustó es todo este tipo de aves Es que hay demasiadas y son muy hermosas A mí también me gustó todas las cosas de este lugar Pero lo que más me gustó fue saber que existe un lugar Para ayudar a las aves que están en peligro O tienen alguna enfermedad Ay, sí, María Pero yo tengo una pregunta Pues, ¿y si, por ejemplo, si uno se le encuentra enferma Ellos van allá O nosotros nos tocaría ir allá? Ay, yo no sé Figuro preguntarle a Darwin Va a tocar Vamos Sí, vamos Niñas Niñas ¿Qué hicieron con el ave? Ah, se los entregamos a nuestros padres Porque estábamos muy encartadas con la jaula Recuerden aquí, en el zoológico, no lo podían dejar No, se los entregamos a nuestros padres y ellos nos los tienen Y ya después nos toca irnos a la área metropolitana A ver que nos lo revisen Ok, perfecto Ahí justamente te estábamos buscando Es que tenemos unas preguntas muy importantes Tranquila Es que cuando, digamos, yo me encuentro a un ave O a cualquier animal en la calle ¿Qué puedo hacer con ellos? Como les venía diciendo anteriormente El área metropolitana es el encargado de hacer todo ese tipo de procedimientos ¿Y hay algún tipo como de primeros auxilios para los pajaritos o para cualquier animal? Sí, en el área metropolitana, que es la autoría ambiental Tiene un equipo de veterinarios, de biólogos, de sototecnistas Que le dan a prestar los primeros auxilios para que el animal esté en perfectas condiciones ¿Y, digamos, hay alguna línea para que yo llame y me atienda? Sí, la línea es 24 horas Y te puedes comunicar al 385-6000 a la extensión 124 o 125 Que es el grupo de fauna silvestre Sin ningún problema, ellos se lo pueden atender ¿Y si estoy, digamos, en otra parte de Antioquia? En ese caso, te tendrías que comunicar con Corea Antioquia Que es la autoridad ambiental fuera del Valle de Aburrá Que es jurisdicción del área metropolitana La línea la puedes buscar por internet Y simplemente ellos van y recogen el ave Ah, bueno, muchísimas gracias No resuelves todas las dudas Hasta luego Chao Ya sabemos que siempre que nos encontremos un amigo con cola Que pertenezca a la fauna silvestre de nuestro país Debemos acudir a las autoridades ambientales Ellas son las encargadas de prestarle los servicios para recuperarlas Y posteriormente ser liberadas a su hábitat que pertenece Ay, vale Para serte sincera, yo no tenía ni idea de aves Ya soy honesta, yo tampoco es que supiera mucho Menos mal vinimos acá porque aquí sí saben, es de todo Ay, sí, claro Cuando yo vi a ese pajarito todo achicó pa'l lado Me sentí toda triste ¿Qué pasaría si se nos hubiera muerto el pobre? ¿Será que ellos se entierran como, pues como, no sé, pues se entierran a un ser humano? Pues, no sé Quizás tienen un cementerio para pajaritos Solo de pajaritos O de todos los animales No sé Tendríamos que investigar qué haríamos en esos casos Es verdad Yo no sé qué haría si mi milagrosa me muriera Si era muy triste ¿Qué pasa en ese caso? Yo sé que es muy triste Pero igual mira que mi milagrosa está muy sana y está muy bien cuidada Sí, tienes toda la razón Ella es súper feliz y fuerte La muerte de una mascota puede ocasionar los mismos sentimientos que causa la muerte de un ser querido Realizar el duelo y asistir a los rituales que se hacen alrededor de este suceso También son importantes hacerlos con nuestros amigos con cola Teniendo pues en cuenta el tema ambiental Donde no toda la gente sabe cómo enterrar una mascota en su casa o en una finca, ¿cierto? Entonces el hecho de que ahora sean tan parte de una familia La idea es darle esa despedida digna a la mascota Poder hacerle una cremación, entregar recordatorios Donde la persona pueda perpetuar su mascota, su ser querido Es importante saber cómo se debe realizar el entierro del animal de compañía El espacio donde se va a enterrar El paso a paso de este procedimiento Si no sabes cómo se debe hacer y la manera correcta Podrías poner en peligro a ti y a tu comunidad Al contaminar con gases de descomposición Por eso es recomendable que se realice por expertos Además hay que tener en cuenta que se trata de la muerte de un miembro de la familia La idea es que no lo haga porque tiene ciertas características con respecto a qué se le echa a la mascota Y qué tanto de profundidad se debe Entonces pues lo más bonito en este momento es para que la mascota Pues en realidad tenga esa buena despedida Esa despedida digna como lo llamamos nosotros a diario Las emociones que se despiertan cuando fallece un amigo con cola Pueden ser bastante complicadas y difíciles de sobrellevar No es fácil despedir a su mascota Puesto que llevan 15, 16, 17 años Con un ser que ya lo hace muy parte de su familia Entonces no todos lo asimilan de la misma manera O sea, hay familias, siendo la mayoría, que lo toman como un hijo Pues es un duelo y es prácticamente un luto, por decirlo así Que ya lo elaboran y ya necesitan esa ayuda para salir adelante María, son súper hermosas, tienen un cuello súper largo Ay, sí, son demasiado divas María, somos todas unas expertas en naves Ay, sí, todas unas expertas, ya sabemos de todo Pero María, yo creo que para ser unas verdaderas expertas nos falta algo Vale, ¿qué más nos puede faltar? Ya sabemos, ya sabemos sobre la alimentación, sobre los cuidados, sobre los entierros, sobre todo ¿Qué más necesitas? Pues María, si lo que me acordé Tú no has visto en los edificios como esos, como unos stickers, bueno, no sé Pero son como en forma de ave Eh, sí De eso, nos falta saber para quién es eso Pues quizás sirven porque en esos edificios hay aves y para que la gente los visite, claro No creo María, porque cuando yo entro a un edificio yo no veo aves Entonces es porque ahí les dan comida o quizás porque a la gente, la misma del edificio le gustan los aves Mira María, que no sabemos muy bien para qué es, entonces necesitamos investigar eso Sí, tienes toda la razón Pero aquí ya no podemos preguntar nada más porque primero, se está haciendo tarde y ya nos tenemos que ir Y segundo, Miguel Lucho nos está esperando ¿Quién es Miguel Lucho? ¿No sabes quién es Miguel Lucho? Me hieres Valeri en mi cora ¿Pero quién es Miguel Lucho? Pues claro, Miguel Lucho el pajarito ¿Ese se llamaba Miguel Lucho? Bueno, no, le acabé de inventar el nombre Ah, entonces lo tenías que decir Entonces, tú quedas en averiguar sobre las calcomanías Sí, yo me voy a comprometer a investigar y te cuento De acuerdo, y seguimos con nuestra visión Listo, ¿cómo es nuestro saludo de árbol? Vamos Los stencils o calcomanías o stickers Pues es una manera que se utiliza para evitar las colisiones de las aves Es simplemente que se recortan o se compran, ya recortadas previamente, siluetas que simulan una verrapaz Entonces ellas se ubican en las ventanas como una medida de precaución para evitar que las otras aves se choquen contra la ventana ¿Por qué? Porque si un pajarito... ¡Gracias! 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 Llama la atención, entonces no... Por ahí no puedo pasar, ¿cierto? En muchos edificios modernos los vidrios no son ya totalmente transparentes, sino que tienen unas linecitas horizontales. Desafortunadamente cada día están más de moda en la arquitectura, las grandes vidrieras son divinas, nos ayudan a disfrutar mucho del paisaje, pero para las aves una vidriera es simplemente un reflejo del paisaje. Entonces ellas lo que ven es una extensión del sitio de donde vienen, ellas no alcanzan a diferenciar que es simplemente la reflexión de la imagen, ellas continúan como si fueran para el sitio y desafortunadamente como ellas vuelan a altas velocidades, en el vuelo al estrellarse contra el vidrio casi en más del 95% de los casos quedan deslumbradas. Como nos explicó Ana María, las ventanas reflejan el paisaje y las aves no saben diferenciar entre la realidad y lo reflejado, por lo que al volar e intentar atravesar las ventanas chocan contra ellas, por eso existen varias alternativas, para evitar que nuestras aves se lastimen y nosotros podamos disfrutar de una vista agradable. ¡Venga, María, no le den miedo, vean! Es que están creando un plan malévolo conmigo para que me muerdan. ¡Ay, María, cómo! Mira que son aves. ¡Ay, bueno! ¡Hola! Yo mirando a traer las aves, ¿será que ya no transmiten así pues alergias como te pasó a ti con la gata? ¡Ay, yo no sé! ¿Será? ¿Tendríamos que investigarlo? Sí, porque recordar que es muy importante y tenemos que preguntar de todo para poder saber de todo, para poder cuidar mejor a nuestros animales de compañía. Sí, claro, y decirle a nuestros amigos para que sepan cómo cuidarlos. Y a nuestros familiares también. Claro, así que manos a la obra. ¡Vamos! ¡Sí! Hola, mi nombre es Valery. Yo acabé de entregar un pajarito a una compañera tuya, pero tengo algunas dudas. Entonces, era para si me las podías resolver, por favor. Hola Valery, mi nombre es Andrés Gómez, yo trabajo en el grupo de fauna silvestre del área metropolitana. Y claro, bienvenidas sean tus preguntas o dudas que tengas al respecto de la entrega de tu animalito. Bueno, lo que pasa es que yo un día estaba con unas amigas mías, estamos en un parque, íbamos andando y nos encontramos un pajarito. Entonces, pues nosotros lo llamamos al zoológico porque pensamos, pues la propia nos dijo que lo podemos llamar al zoológico, que allá no lo recibían. Pero pues cuando fuimos allá no nos lo recibieron, nos dijeron que ni éramos acá. Entonces mi pregunta es por qué allá no nos lo recibieron. Muy bien Valery, los zoológicos funcionan como plataformas educativas y de conservación, ¿cierto? Entonces, a nivel nacional y acá en el área metropolitana, las autoridades ambientales son las encargadas de administrar los recursos naturales. En este caso, el pajarito que te encontraste es de la fauna silvestre colombiana. El zoológico tiene una colección biológica, una colección de animales, que son animales que han sido víctimas de tráfico ilegal. Ya te voy a contar qué pasa con los individuos. Tanto que tú rescataste a un animalito que estaba herido. Sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa con el animalito? Tú no lo acabaste de entregar acá en la estación de paso del Jardín Botánico. Nosotros somos el área metropolitana. En el grupo de fauna silvestre contamos con toda la plataforma para atender todas las solitudes de animales que están en cautiverio de la fauna silvestre colombiana, así como los individuos que están heridos o han sido víctimas de tráfico ilegal. Después de que nos entregases el animalito, ¿qué sigue? Nosotros tenemos una red de tratamiento de animales, perdón, una red de tratamiento de toda la fauna silvestre. Primero, la red de tratamiento comienza con la entrega acá en la estación de paso, o también se pueden entregar los animalitos en el área metropolitana. Después de que el animalito tú lo entregaste acá en la estación de paso, el médico veterinario que atiende la estación de paso le hace una valoración inicial, ¿cierto? Estabiliza el animal y después, ahorita en la tarde, más tardecito, salimos en la unidad de rescate y llevamos todos los animales que nos traen, que rescatamos, que nos entregan voluntariamente o que incautamos, tanto de nosotros como de la teoría ambiental, igual la policía también hace parte de toda esta red. Después los llevamos al centro de atención y valoración, es como decir, un hospital grandísimo, donde los animales llegan, después de que son valorados acá en la estación de paso, llegan allá, allá tenemos un equipo grandísimo de veterinarios, biólogos, zootecnistas, etólogos, los cuales el individuo llega, se valora y entra a cuarentena, al programa de valoración y de recuperación. Después de que ya el animal está sano, se valora la parte nutricional y la parte etológica. Etológica es el comportamiento que tiene el animal. Después de que pasa por todo este proceso, empezamos a hacer una readaptación del animalito, porque el animalito puede haber sido silvestre o se puede haber volado de una casa que alguna persona lo tuvo en cautiverio y cayó al parquecito donde te lo encontraste, tuvo la fractura, entonces entramos a valorar esa parte etológica comportamental del animal. Ya valorado eso, se inicia un proceso de readaptación con los individuos de su misma especie y el animal empieza a tomar competencias de vuelo, de empezar a comer solo, a mimetizar lo que hacen los otros individuos de su especie. Y después de valorar y mirar todo eso, hacer unos análisis en el comportamiento del individuo, llegamos y lo liberamos. De acuerdo, cuando ya tenemos los animales recuperados, readaptados, empezamos a buscar zonas de donde son. Entonces a nivel nacional, es decir, guacamayas, loras, del Amazonas, algunas loras, entonces hacemos contacto con Fuerza Aérea y con la Corporación Autónoma, en este caso Corpo Amazonía, y llevamos los animales allá a liberarlos. ¿Con el fin de qué? De garantizar que estas especies vuelvan a su hábitat natural y vuelvan a cumplir sus funciones ecológicas y biológicas. ¿Y cualquier tipo de fauna silvestre puede transmitir una enfermedad a un ser humano o a otros animales de compañía? Buena esa pregunta, excelente. Aparte de que tener animales de la fauna silvestre colombiana es ilegal, hay una cuestión que es de salud pública. Estos individuos pueden transmitir enfermedades zoonóticas. Zoonosis son enfermedades que transmiten los animales a los humanos, ¿cierto? O nosotros también le podemos transmitir enfermedades a los animalitos. Entonces, por ejemplo, una tortuga. Tener una tortuga te puede transmitir una salmonella, ¿cierto? O tener, por ejemplo, una zarigüeya te puede transmitir leptospira. Los animalitos de la fauna silvestre colombiana debemos de tenerlos, pero libres en su hábitat, porque cada individuo que compramos o que tenemos en cautiverio es un animal muerto para la vida, un animal muerto para el ecosistema, porque no cumple esa función ecológica y biológica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!